Buenos días, Cuba. Me llamo Isabel Piñal y le hablo desde España. Cuba siempre ha sido un referente y llevamos muchos años denunciando y luchando contra el terrible, inhumano e injusto bloqueo que el gobierno de los Estados Unidos está ejerciendo sobre la isla de Cuba. Ahora más que nunca, cuando el mundo entero se enfrenta y lucha contra esta terrible pandemia, que en mi país se ha llevado la vida de más de 27.000 personas, exigimos al gobierno de los Estados Unidos el levantamiento de este inhumano bloqueo que no permite al gobierno cubano adquirir los medios suficientes para proteger y curar a su pueblo. Mientras Cuba reparte solidaridad por el mundo, mientras los médicos cubanos salvan vidas en cualquier rincón del planeta, el gobierno de los Estados Unidos infringe dolor y sufrimiento al pueblo de Cuba, privándoles de los alimentos y medicinas y otros artículos que son indispensables para la vida. Entendemos que es una cuestión de justicia, una cuestión de humanidad. Pedimos y exigimos el levantamiento inmediato del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!